Yo estuve en el cine y vi, bueno, en el cine del Vía Aliada aquí de Málaga, y vi la publicidad de la película de Napoleón, ¿no? El gran conquistador, tal y cual. Lo que no me gusta de la película es que no se hable nada, nada, nada de España, porque ya lo han dicho, yo no la he visto, pero lo han dicho ya, que de España no se menciona absolutamente nada. Se habla de todo menos de España. Entonces yo eso lo veo muy mal, porque la clave para que Napoleón perdiera en Rusia fue España, porque aquí en España el ejército de Napoleón quedó muy debilitado. Entonces no lo entiendo como algo tan fundamental, clave de la biografía de Napoleón, de su historia bélica, pues no salga en la película. Entonces me parece un insulto. Bueno, yo sé que las películas son películas, pero también creo yo que las películas deberían de, si hablas de un personaje histórico, ceñirte un poquito a la realidad, porque la gente que va a verla va a aprender también un poquito de historia, y el caso es que no la aprende. Sale de allí sin aprender nada. Entonces Napoleón, a pesar de ser un buen estratega, y por eso lo que hicieron los españoles, el pueblo tiene tanto mérito, pues eso, que a pesar de ser un buen estratega, su ejército aquí salió bastante escaldado y debilitado. Y debilitado, porque, como sabéis aquí, las élites políticas intentan destruir el país, se venden al anglosajón, y siempre el pueblo es el que arregla sus mierdas, como ahora, que tenemos que arreglar bastantes porquerías de los actuales políticos que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando aquí, en 1800, 1802, bueno, eso ya fue la guerra, ¿no? Pero cuando aquí entraron, cuando aquí entró el ejército francés, porque es verdad que aquí hubo una crisis en España provocada por las pérdidas, las pérdidas territoriales en Europa, pero todavía conservábamos los virreinatos en América, bueno, pues aquí se produjo una crisis y estábamos en conflicto con los ingleses, total, que entraron los franceses aquí, pero claro, Napoleón, Napoleón era un conquistador nato y quería más, quería adueñarse de España. Y claro, al ver que los políticos eran unos pocos, porque así lo dejó claro en sus diarios, que los políticos de aquí eran unos pocos, yo pienso lo mismo que los pocos, son unos pocos. Pues no se esperaba que el pueblo, aparte de ser valiente, no fuera tan inculto como él se imaginaba. El pueblo ya sabía lo que no quería, ya estaba muy informado de lo que no quería, de los franceses. No quería su necismo, no quería su forma de hacer las cosas, no lo quería. No lo quería porque España era católica, España tenía sus tradiciones y no la quería perder. Entonces, una de las gotas que como el vaso, pero que hubo muchas revoluciones en España contra Francia, no me gusta llamarlo la guerra de la independencia, porque nunca fuimos dependientes de Francia. Yo creo que más bien Francia dependía de nosotros. No sé por qué se le llegó a llamar así, la guerra de la independencia, si nunca formamos parte de Francia. No lo entiendo, a ver si algún historiador por aquí lo explica. Y aunque lo explicará, seguiría opinando que se debería de llamar la guerra contra la invasión francesa, ¿vale? No de la independencia, si es que nunca fuimos parte de Francia, nunca fuimos una colonia suya. Pero bueno, como estaba diciendo, que una de las revueltas que hizo mucho daño al ejército francés aquí, allá por el siglo XIX, es el motín de... a ver si me acuerdo. El motín de... Uy, no me acuerdo ahora. Joder. No me acuerdo. El motín de... de hacen alfaraste. El motín de alfaraste. Es que no me viene ahora la palabra, perdonadme. El motín de alfaraste de... Nada, que no me acuerdo. Bueno, pues ese. Ya luego, cuando me acuerde, lo pondré aquí en un comentario en el vídeo, ¿vale? Y era que esa persona que se llamaba alfaraste, o yo no sé qué, era un duque, amigo de rey, Carlos III creo que era. y... y no, Carlos II. Me lío mucho también con lo de Carlos I, II, III y todo esto, ¿eh? Perdonadme. Bueno, el padre de Fernando VII. Otro, pues, pues nada, pues, analfarache, o como se llame, que no me acuerdo, se que la estoy aquí liando un poco, porque no me acuerdo, y me jode muchísimo no acordarme. Pero bueno, en ese motín, lo que este tío quería era prohibir el modo de vestir español, ¿vale? Que era de negro, muy solemne, de capas largas y anchas, y un sombrero, que lo tengo aquí apuntado, que también soy muy mala para los nombres, que se llama chambergo, que era de copa baja, de ala ancha, y que se pinzaban a los lados con una hebillita o con algo, ¿vale? Se pinzaban a los lados con una hebillita para que no quedara... para que no ocupara mucha superficie. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, que, claro, lo quería prohibir. Bueno, se dice que lo de la capa larga y lo del sombrero lo quería prohibir para que no se cometieran actos de robos y de falta de identificación, porque el sombrero y la capa, aparte de que te impedía identificar a los delincuentes, pues, claro, con la capa ancha, pues, lo tenía muy fácil también para robar. Y tal. Pero, claro, tú no puedes tratar a los españoles como si todos fueran delincuentes. Y quería imponer un sombrero... Bueno, quería imponer el modo de vestir francés, ¿vale? que era un sombrero de tres picos, que así se llama, y capa corta. Quería que nos volviéramos franceses, vestir como ellos. Y claro, ¿qué dijo el pueblo? Hasta aquí hemos llegado. Los franceses los echamos de aquí, tal y cual. Y eso hicieron. Y como esa, pues, muchas revueltas. También estuvo la batalla del Bruch, que es un... donde se cuenta que... Alguien que tocaba el tambor, pues, se fue... allí en Barcelona, ¿no? Se fue a los montes de Montserrat, que así se llama, y allí, pues, tocó el tambor. ¿Qué pasa? Que el sonido retumbó por las paredes del Montserrat. Se produjo un eco tremendo, un ruido tremendo, y el ejército francés, que allí se encontraba, por esa zona, pues, huyó despavorido. Entonces, como muchas revueltas en Jaén hubo otra, y así, poco a poco, el ejército francés se fue diezmando, quedó debilitado. Luego, como digo, tuvo que Napoleón lidia con Rusia, y no tenía ejércitos suficientes. Se llevó también ejércitos de aquí, de España, que estaban aquí. Y, claro, y todo eso, pues, un ejército ya que estaba debilitado, lo llevas al frío ruso, pues, ya te lo cargas del todo. Y, nada, y que aquí perdió mucho ejército, y que lo poco que había se lo llevó a Rusia. Entonces, aparte del frío ruso, España fue clave para que Napoleón perdiera. Y por eso, y ya paro, me da mucho, mucho coraje, sí, bueno, coraje, rabia, me siento como un poco gilipollas, de que eso no se cuente en la película, porque no se puede entender lo que hizo Napoleón sin entender lo que hizo Napoleón en Rusia sin entender lo que pasó en España. Es que es muy importante. Y esto, pues, formará parte de un plan, porque, claro, aquí la gesta española nunca se dice, por Hollywood. Nunca se dice. El argumento está muy bien escrito, pero la historia está ahí. Y había mucha gente que fue a ver esa película. Yo no la hubiera visto. Yo creo que es por desconocimiento histórico. Por eso fueron a verla. Yo no la vi, porque yo ya sabía que lo de España no iba a salir. Por eso no fui a verla. Y ya está, solo eso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.